De mantener a mi hijo a salvo, de mantener mi dinero a salvo. Oye, no sé nada de cómo ser un buen padre, pero ¿sabes qué haría yo? Pensando en que es tu hijo y tu dinero. Dejaría de llorar por mi esposa muerta, dejaría de huevonear todos los días y vendría a terminar el trabajo en persona. Porque ya que hablamos a calzón quitado, déjame decirte dos cosas. Tu hijo es una puta porquería y el pendejo se merece de sangrarse por los ojos. Y tu pendejo maletín no lo he visto desde Tokio. Y espero que alguien lo haya encontrado. Ha apostado al rojo y le esté pasando a toda madre. Los veré en la estación de Kioto. Ay, qué bonito, me matan las putas ansias. Quiero mirarte a los ojos cuando te mate y a tu hermano. Mi hermano. La hora pico de la mañana está empezando. ¿Cuál es tu plan, amigo? ¿Piensas llegar bailando y volarme los sesos frente a un vagón repleto de testigos? Ya no queda nadie en ese tren. Lo sé. Compré todos los boletos hasta el final de la línea. Oye, tú, yo te conozco. Eres esa niña, ¿no? Ay, Dios mío. Sí, nunca olvida una cara, ¿sabes? Qué gusto me da verlo. Por favor, ayúdeme. Hay un hombre que me tomó de rehén, usa valentes y mató a mi tío. Y también mató a otro señor que, no sé, no dejaba de hablar de Tomás el tren y... La locomotora. Sí, eso exacto, pero los mató a los dos y luego dijo que iba a escapar con un dinero, no sé qué. Perdona, linda. Mira, perdón, pero no sé quién mierda eres. Solo soy una niña que debía bajar en Nagoya, y entonces ese hombre... La dejamos atrás hace años. Ya lo sé, pero ese hombre dijo que yo sería un buen plan B, porque una niña bonita siempre es un buen rehén. Sí, no se equivoque en eso, pero, oye, amárrate los calzoncitos, ¿quieres? Por favor, ayúdeme. Está bien, está bien, cálmate. Bájate o haz lo que te plazca, ¿puedes irte? Sí, 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 anda, vete. No sé qué haces aquí para empezar. ¿Se encuentra bien? Diesel, el cabrón más despreciable. Un removedor de mierda. Verás. Limón. Dios lo tenga en su gloria. Era un don. Y leía a las personas. Veía cómo eran realmente. Tenía razón. Ha habido un diesel. Corretando por todo el tren. Causando todo tipo de puto desmadre. Y todo este tiempo fuiste tú, maldita diesel, enano. Hiciste que el limón sangrara. El limón jamás sangra. Ay, Dios mío, señor. Ayúdeme, por favor. Por favor, ayúdeme. 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 ¿Qué haces? No me dejes. Ayúdeme. Ayúdeme. Ayúdeme, por favor. ¿Qué? Es un diesel. Tú eres un diesel. ¿Pero qué pedo? ¿Qué pedo? Dijo que iba a matarlo y a culparlo a usted de todo También dijo que... Alguien nos esperaba en la estación de Kioto Alguien peligroso Que me lastimaría Nadie te hará nada Tranquila Nos bajaremos del tren En la siguiente estación Estaremos a salvo Niña, niña Niña, vámonos No puedo, mi mochila Se atoró Déjala, vámonos Ya, tenemos que irnos No, no puedo Ven acá, jovencita No Es ahora o nunca No, 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 no Venga, por favor Niña, por favor Tengo miedo No quiero estar sola Por favor Lo logré Tú no tienes la culpa Niña Niña, vámonos Gracias por ver el video